Muchísimas gracias. El municipio de Tamayo está libre de COVID-19. Sus residentes temen a ser contagiados. Por eso decidieron crear esta situación, para evitar la entrada a su territorio. Aseguran que algunos casos de la enfermedad han sido detectados en Vicente Noble. No nos unimos, Tamayo. No vamos a joder con coronavirus porque Vicente Noble está minado de coronavirus. Dijo un odio que en Vicente Noble hay más de 300 personas contagiadas. Los protestantes vienen reclamando de las autoridades no permitir la entrada de sus vecinos sin los controles debidos. Decidimos de favor que cerremos el puente de Tamayo. ¿Por qué? Porque hay muchos afectados y están viniendo a usar el banco de Tamayo. Varias personas permanecieron varadas en este puente hasta que se normalizó la situación tras la presencia de agentes policiales. Autoridad de Tamayo, señor síndico, le pedimos por favor que actúen con este caso que está pasando en Vicente Noble. Este martes, residentes de Vicente Noble se trasladaron a este municipio de la provincia de Bauruco a usar los servicios de la sucursal del banco de reservas. Los moradores de Tamayo advirtieron que si no se restringe la entrada a su territorio, continuarán protestando. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Ahora retornamos a los estudios.